¿Qué vuelta mi gente? Bienvenidos a mi canal de YouTube, que es también tu canal. En el video anterior, iniciamos un recorrido por la ciudad dormitorio de Alamar y te mostré el origen de su nombre y el criterio de sus pobladores sobre este lugar. Sofía, ¿qué tiempo es usted viviendo en Alamar? Ah, 34 años. ¿34 años? ¿Y de aquí no se va? No. ¿Le gusta vivir en Alamar? Me gusta aquí. Qué bueno, me alegra mucho. Hoy quiero compartir contigo esos lugares populares y añorados por esta comunidad y que durante años contribuyeron a su esparcimiento y mejora de la calidad de vida. ¿Con qué cuenta mi gente de zona para relajar pensiones? ¿En qué estado se encuentran sus servicios? ¿A quién le duele? Acompáñanos. ¡Volví a Gózera! y al fondo les muestro uno de los que serían los iconos de este reparto de alamar el cine a un seno festival construido precisamente por ese evento que se realizó en cuba pero cuando entré allí no se van a imaginar ustedes lo que el festival pero el festival de la destrucción no sé por qué nosotros los cubanos no tenemos la facilidad de construir y mantener oiga mi gente qué pena que estas cosas sucedan realmente tú te haces 20.000 preguntas y no encuentra la respuesta es como si tuviéramos el poder de la destrucción total de hacer las cosas de que funcionen un mes y después dejarlas destruir no entiendo alguien me puede explicar qué es lo que pasa dice piscina gigante de alamar obra en rehabilitación ese cartel debe llevar 300 años ahí y seguro que lo pusieron para que cualquiera que viniese a grabar o hacer algún tipo de crítica dijera no está en los planes de repararlo ahora estoy recordando y creo que cuando estaba en la escuela primaria por la escuela un viaje me trajeron recuerdo que estaba cargado de miedo si bueno aquí mismo estuve yo miren esto qué desperdicio y recuerdo con los niños más grandes que yo me decían que abajo había un poco habían peces y me daban miedo tiramos y ahora estaba mirando está pendiente me recuerdo que resbalaba era resbaladiza con las microvalgas que ustedes saben que se forman qué pena qué lástima porque ahora que se hace que el verano era un buen lugar para que vinieran las personas que no tienen actos poderes adquisitivos y ustedes saben que yo quiero hacer un recorrido con toda cuba viendo los lugares bonitos los lugares de interés natural pero quiero también pasar por la capital y ver que hay en la capital para el pueblo también y realmente no sé por qué esta piscina que se dice que es una de las más grandes de latinoamérica que además usa agua de mar no se encuentra activa para el disfrute de la familia de a pie porque aquí el que tiene dinero no va a venir a bañarse aquí el que tiene dinero se va por un hotel se va por un callo pero el que si no puede destinar 400 dólares ni 300 dólares ni sin tiene que morir quemado aquí y como está rota aquí no sirve pues entonces no sé dónde morirá quemado realmente y fíjense ustedes que parece que a lo largo de todos estos años han venido aquí varias personas y han dejado sus grafitis por allá estoy leyendo vivimos en el planeta de la hipocresía y por allá vivimos en este planeta como si tuviéramos otro a dónde ir y déjenme decirle que la piscina es salvable aquí no hay que hacer mucha inversión primera porque el piso es de granito eso casi que no cuesta nada y la totalidad de la piscina no se encuentra destruida solamente algunos sermentos lo otro sería comprar una buena bomba que por supuesto que pueda trabajar con el agua salada chapear y meterle caña a esto no es difícil o que se convierta en una cooperativa no agropecuaria entregárselo a alguna persona con recursos algún cubano con recursos que quiere invertir y que haga de esto al menos el acceso a la piscina no es un lugar tan caro no creo que haga falta que esto cueste más de 20 pesos cubano porque es una piscina grande que cabe en persona y creo que a la mar por su situación geográfica tiene condiciones para no ser más la ciudad durmiente y ser un reparto que realmente las personas puedan encontrar la diversión y el ocio sin tener que trasladarse hacia el centro de la Habana o más al este de la Habana por ejemplo en el verano esa playa vacuna o se pone en candela en algún momento se la voy a presentar este no va a ser el único vídeo sobre a la mar bueno por qué razón no habilitar esta piscina para que las personas tengan varias opciones en donde poder estar en días diferentes y no acumular tantas personas en vacuna o al final que ha traído esto como consecuencia que cuando llegue el verano se acumulan muchas personas en vacuna o y empieza entonces la indisciplina social la borrachera y eso es lo de menos las fajazones los momentos de violencia los malos ratos los niños observando todo eso oígame si le digo usted que con un poquitico de recursos el mínimo indispensable esto es salvable hay a quien no le gustan las críticas pero compadre que la realidad sea otra para que la crítica sea otra ese mismo cartel que usted se vaya al fondo dos más dos es igual a cinco eso significa que la cuenta no da no quiero que me digas que soy un soñador no quiero que me digas que todo está perdido nunca abandones tu lucha sea la que sea al final el dolor tiene que convertirse en alegría y hasta aquí mi gente linda el video del día de hoy espero les haya servido y les haya gustado y si es así pues entonces regálame tu like y compártelo con tus amigos nos vemos en la próxima vamos con Juanca